A Roxana y también a Meme Rivera, vamos ya al espacio de la entrevista de esta mañana. Vamos a hablar sobre la atención de emergencias. Recordemos que durante las festividades de fin de año, los organismos de socorro se ponen en alerta para atenderle a usted que está disfrutando de las vacaciones. Propongamos algunos elementos en contexto de la entrevista de esta mañana. Al menos 22 personas han fallecido en accidente de tránsito desde el pasado 23 de diciembre, en el que las autoridades pusieron en marcha el Plan Belén 2017. Las causas de los accidentes, según explican las autoridades, siguen siendo la invasión del carril, la distracción del conductor, el irrespeto a las señales de tránsito, no guardar la distancia, velocidad excesiva y conducción en estado de ebriedad. Por esta causa, ya se han detenido a 61 personas. La Policía Nacional Civil reporta que de este total, tres son mujeres. Además, explican que han impuesto 6.424 esquelas durante el período, de las cuales 1.063 fueron por conducir sin estar autorizado. Las autoridades reportan un total de 45 personas quemadas por la manipulación inadecuada de pólvora. De todos ellos, 23 son menores de edad, corroboró Protección Civil durante la presentación del balance de emergencias atendidas hasta el jueves 28 de diciembre. Al respecto, Protección Civil señala que es la Asamblea Legislativa la que permite la manipulación de pólvora para la población civil, pero la Lepina prohíbe que la manipulen los menores de edad. El niño no puede entrar en contacto con la pólvora. La ley lo prohíbe, dijo Jorge Meléndez, titular de la institución. En total son 51.711 personas de diferentes instituciones del sistema las que se encuentran desarrollando el Plan Belén 2017 desde las 8 horas del 23 de diciembre hasta las 18 horas del próximo 2 de enero de 2018. El Plan Belén 2017 es el dispositivo especial que proporciona medidas de prevención, protección, socorro, auxilio y seguridad a nivel nacional. En la entrevista de esta mañana conversaremos con miembros de cuerpos del socorro sobre el trabajo a ejecutar durante las fiestas de fin de año. ¡Comenzamos! Así es, y vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. En primer lugar, una persona que es muy querida por todos nosotros, don Carlos López Mendoza. Don Carlos, un gusto que nos acompañe aquí en Canal 12 en este día viernes. Gracias y muy buenos días a todos. Bueno, un saludo y bien oportuno también que ya estamos a pocas horas de lo que es el fin de año y también para conocimiento de nuestros compañeros que han estado llamándonos. El día de ayer una compañera guardavidas sufrió un accidente por andar buscando un cadáver de una persona que se ahogó, supuestamente ahorita la daban por desaparecido, fue en la Costa del Sol y el accidente ocurrió en una yesca, sencillamente. Muy bien, vamos a estar hablando de esas emergencias también. Y también saludamos a otro buen amigo, un buen amigo de Noticiero Hechos, a Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento. Carlos, un gusto recibirte aquí en Canal 12. Sí, bueno, muy buenos días, Manuel. Gracias por invitarnos y de igual manera vamos a estar hablando sobre el plan de emergencia ya las últimas horas que nos quedan ya desde 2017 y sobre todo los dispositivos que Comandos de Salvamento va a tener para las festividades ya de fin de año. Comencemos hablando, ¿qué les parece de la pólvora? La pólvora se considera una de las principales generadoras de emergencias en estos días y también una de las situaciones que dispara las atenciones que ustedes brindan en diferentes puntos del territorio nacional. ¿Cómo evalúan este año en cuanto a las situaciones generadas por la quema de pólvora, las quemaduras en niños, en adultos, porque no solo es exclusivo de los niños estas situaciones de emergencia, don Carlos? Sí, exactamente. Para nosotros es preocupante, sobre todo de que ha aumentado la cantidad de personas y niños quemados. Sin embargo, nosotros como Cruz Roja, el número de personas atendidas, pero en clínica, es un total de tres adultos y dos menores. Pero sí hay que ver los casos que se han dado anteriormente, que son los dos niños que han sufrido quemaduras. Y será, don Carlos, que mucha gente no consulta por temor a que, como hay una ley vigente, que si a una persona, a un adulto se le quema a un niño, esto puede llevarle incluso a sanciones, a sanciones ya legales. O sea, ¿no cree que mucha gente puede decir, no, mejor no consulto porque me voy a meter en problemas? Exactamente, porque como para ese tipo de cosas, nos tiene esa obligación de la institución que lo atiende, avisar a las autoridades. Hay que hacerlo, definitivamente. Y lo que usted dice es muy cierto. Puede que sean más quemados, que no sean consultados. Pero hay que tomar en cuenta también, de que siempre lo estamos de acuerdo con Carlos y todos los cuerpos de socorro, que cuando se hace una curación de una quemadura en casa, es más peligroso que llevarlo a un centro hospitalario. Carlos, ¿ustedes qué dicen como comandos de salvamento ante esta situación de la pólvora, de la que tanto se discute, siempre se debate en las celebraciones de fin de año, pero al final la situación parece quedar en mayor cosa, sino que siempre queda el debate abierto? Sí, bueno, realmente preocupados por la misma situación que estamos viendo hoy en día, donde, pues, este periodo vacacional ya de Navidad y las cifras nos han ido en aumento y esperamos que realmente ya las últimas horas de fin de año, pues, las cifras no se vayan a seguir aumentando y, sobre todo, nosotros como padres de familia somos los responsables a la hora de que nuestros hijos quemen lo que es la pólvora y, desgraciadamente, pues, hay mucha gente quien tiene miedo por alguna sanción que le vayan a poner tanto al padre o a la madre, al tío, al abuelo, no lo llevamos a un centro asistencial. Y ahí es donde vienen después las complicaciones sobre el menor... La salud de la persona afectada. Y, sobre todo, pues, la recuperación de cualquier tipo de quemaduras es, pues, más tardado, más doloroso, porque se tiene que limpiar totalmente lo que es la quemadura para volverla a curar. Y, Carlos, definitivamente creo yo, bueno, Carlos López Mendoza y Carlos Fuentes, hay una situación que a mí me llama mucho la atención porque la pólvora se considera una de las situaciones más peligrosas en cuanto a las quemaduras por la cantidad de químicos que lleva y el nivel de infecciones que esto puede generar en la piel, considerando el daño que puede tener un niño o un adulto. Exactamente. Si es que por eso, precisamente, yo creo que el artículo 199 que han incorporado últimamente, de alguna manera hay que cumplirlo, porque es bien lamentable de que voy a quemar pólvora o no, yo, de adulto, no cuido al niño. Y otra de las recomendaciones también que para nosotros es preocupante, que el adulto se ponga a quemar pólvora y haciendo estilos de Superman, quemando cohetes en las manos o poniéndolos debajo de recipientes de vidrio o de lata y le decimos al niño que no lo haga, pero el niño al no estar presente lo va a hacer. Y por muy insignificante que sea la pólvora que va a quemar el niño, es de peligro. Una estrellita puede ser peligro de dejar con quemaduras graves en las personas. A ustedes que les toca atender todo este tipo de emergencias que se generan en estas festividades y que atienden a mucha gente que vive y que sufre la situación de la pólvora, ¿consideran que se debería prohibir definitivamente este tipo de productos? ¿Qué piensan ustedes, Carlos Fuentes, ahí en Comandos de Salvamento, considerando que a muchas de las emergencias les toca a ustedes ser el primer contacto con las personas y las víctimas de la pólvora? Bueno, nosotros como Comandos de Salvamento realmente, pues, bueno, es parte de la tradición, ¿verdad?, la quema de la pólvora, pero sobre todo, pues, nosotros tenemos que estar al pendiente, no solamente de nuestros hijos, sino que también, de igual manera, de las personas quienes consumen las bebidas alcohólicas a la hora de estar quemando el producto pirotécnico, ya que en gran parte de las personas adultas que han resultado con quemaduras, son personas quienes han estado en estado de ebridad. Y, bueno, con la pólvora no se juega, este, y un medio descuido, pues, puede llegar a terminar en una tragedia. ¿Tú no estás de acuerdo, entonces, que se prohíbe? No, realmente son parte de las tradiciones, ¿verdad? ¿Y usted, don Carlitos? Bueno, tampoco, porque ya me cuestionaron una vez, dando un curso de quemaduras, precisamente, y vino los señores, ya hace varios años, ahí en Ciudad Delgado, y le digo, yo le dije, pero, hablando de que, para mí, que se prohibiera, pero ya hace varios años, pero me dijo el señor fabricante, ame, y nos va a dar trabajo a ustedes, me dijo, cuando, y en realidad, tiene una gran razón, pero, fíjense que, buscando, nosotros quisimos hacer algo, un intento, hace varios años, en la cancha de Don Rúa, porque dicen, no sé en qué país del mundo, dicen, de aquí de Centroamérica se quema pólvora, y usted como vecino, lleva la pólvora, y ahí hay gente especializada, que la está quemando, usted la puede llevar, en su barrio, quisimos hacerlo, pero, no nos funcionó, fuimos poca gente, la que llevamos los cohetes, para que ahí lo reventaran. Pero, no sé cuál es la percepción de ustedes, pero, si vemos, los puestos que son autorizados, la zona del Rondelma Ferrer, la zona del Parque Centenario, hay menos cantidad de comerciantes este año, e incluso, durante las reventaciones, durante el 24 de diciembre, mucha gente tiene la percepción de que hubo menos pólvora. ¿Ustedes qué dicen como organismos de socorro, Carlos? Bueno, realmente se ha escuchado, pues, poco la quema de la pólvora, pues, uno, la misma economía que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, y dos, pues, hay muchos puestos de venta de producto pirotécnico que no están autorizados, ¿verdad? O sea, viene alguien, la de la tiendita de la esquina, se va a comprar una buena cantidad de pólvora, se pone a venderla, sin tener ningún tipo de garantía personal, de igual manera, pues, ni garantías para los mismos clientes. Viene la niña fulanita, de igual manera, pues, aquí tengo yo un dinero ahorrado, voy a ir a comprar pólvora para vender en este periodo, y sobre todo, pues, que me queden un poco de ganancias. Y así como de esquina a esquina, de tienda en tienda, están poniendo los puestos de venta de pólvora, sin garantizar la seguridad, tanto de las personas quienes la ven. ¿Hubo menos pólvora, consideramos, menos consumo de pólvora, menos quema de pólvora aparte de los temas? Sí, bueno, realmente sí, creo que los salvadoreños, pues, no tenemos quizás el dinero necesario hoy en día, pues, para poder quemar el producto pirotécnico. O las campañas y el debate que se hace sobre la pólvora ya comenzaron a calar y mucha gente dice, prefiero no meterme en problemas y mejor no quemo pólvora, no le compro pólvora a mis hijos. Sí, y hay personas quienes dicen, bueno, para gastar en pólvora, pues, mejor me ahorro un par de centavos para el próximo año, pues, para poderle comprar los útiles a mis hijos, los uniformes. Entonces, hay mucha gente que mejor, si van a comprar, pues, compran en menor cantidad, ¿verdad? Es que, si antes compraban 100 dólares de pólvora, hoy pueden estar comprando 25 o 50 dólares de pólvora. Don Carlitos, usted que ha estado en emergencia durante muchas navidades, ¿qué nos dice? Sí, exactamente, hoy es menos la quema de pólvora. Dice que hay algo bien que me llamó la atención, que nosotros nos llamaron el propio 24 de diciembre a la hora de la quema, que estaban de aquí por el lado de la cima, y nos dice, mire, ¿a quién le pueden decir? Aquí están, por todos lados están los chifladores, me dijo la señora, los silbadores. ¿Y a dónde y qué no los controlan? No, no es trabajo de nosotros, le digo, pero no se ha dado cuenta dónde los han comprado. Denúncienlo, sí, porque aquí es peligroso y aquí tenemos muchos predios. Pero sí, ha bajado el consumo de la pólvora y también en cantidad de quemados, yo estoy seguro que hace 30 años nosotros atendíamos un promedio de 80 a 100 niños quemados después de las 12 y hasta teníamos en la puerta de la institución a dos compañeros que estaban atendiendo, pero sí hay menos quemados, pero también recordemos que hay productos peligrosos que aún los venden. Esa es la gran dificultad. Bueno, de hecho, la gente de bomberos, el cuerpo de bomberos ha dicho que hay igual, como hay fábricas autorizadas, hay muchos lugares donde se fabrica de forma clandestina y lo mismo ocurre con la comercialización. Hay muchos lugares que cumplen una cantidad de requisitos, inspecciones previo a poner el negocio, por ejemplo, los que están en la zona del Parque Centenario, los que se ponen en la zona del Manferrer, en el Constitución, estos son puestos autorizados, pero así como están estos puestos, también hay una gran cantidad de negocios pequeños que, como decía Carlos Fuentes, ven una oportunidad en ganar unos centavos más y lo colocan en cualquier tienda y el peligro pues está ahí porque al final es pólvora. Exactamente, y el peligro está no solamente en el momento de que la van a reventar y que la van a, ellos le venden al niño, no hay problema y también se da algo de que, bueno, este año no se ha dado algo así, pero en otras ocasiones la gente que compra pólvora para venderla en la esquina de su casa, la guardaba o la guarda debajo de la cama, que seguridad, o algunos son más atrevidos que la llevan cerca de la cocina, eso se dio tragedia en años anteriores, tuvimos la oportunidad de verlo y eso puede ser no solo peligro para el que lo va a vender, sino que también para los niños. Ahora bien, ¿qué tanto acata la gente las recomendaciones que dan ustedes? Porque todos los años, tanto en Semana Santa, en agosto como en diciembre, vemos a Carlos Fuentes, vemos a Carlos López Mendoza haciendo un llamado a la población a que acate las recomendaciones que ustedes dan, pero ¿qué tanto eco y qué tanta atención les presta la gente, Carlos? Bueno, realmente hay, hubo una persona que me dijo, bueno, ustedes ya aburren de tantas recomendaciones que dan, ¿por qué no hablan de algún otro tema? Y le digo, bueno, recomendarnos de qué tema querés que hablemos. Si los accidentes, las personas atropelladas son lo principal, es a diario lo que nosotros estamos viendo y a pesar de ver las imágenes de cómo quedan los vehículos, cómo quedan las personas a través de un accidente de tránsito y todavía hay muchas personas quienes se ríen del trabajo que las instituciones de primera respuesta hacemos. Yo creo que estas imágenes, Carlos Fuentes, hablan por sí solas y nos muestran la cara de la tragedia cuando no se acatan las recomendaciones. Como dicen las autoridades, la gente de tránsito nos señala, la distracción al volante es una de las principales causas de accidente hoy en día. La invasión del carril es otra de las causas de accidente hoy en día. Recomendaciones que incluso ustedes como organismos de socorro dan, don Carlitos, y que a veces muchos no les prestamos atención porque decimos, bueno, siempre es lo mismo cada año, pero cuando ocurren este tipo de cosas y cuando vemos ese tipo de imágenes pensamos, tenía razón don Carlos López Mendoza, tenía razón Carlos Fuentes. Exactamente, y eso es lo que nosotros tratamos de, insistimos pues, los cuerpos de socorro porque estas imágenes ustedes pueden ver son dolorosas y es triste. Yo le pido al automovilista, a los que hacen uso de vehículos, que no piensen solo en él, que él va a ser la víctima, sino que pensemos en la familia. Si soy un jefe de familia y me pasa algo, puedo quedar discapacitado o me muero. Y si soy jefe de familia ¿quiénes van a sufrir? ¿Van a sufrir? Mis hijos, mis parientes, mi esposa, todo lo que sea. Entonces hay que pensar en eso. Yo creo que sería interesante de que pongamos esa campaña de concientización, hacerle más énfasis en eso y también yo creo que las multas deben de ser aumentarlas, eso sí, para que tengan un poquito de respeto. ¿Tú qué piensas Carlos? Bueno, sí, realmente pues, hablando pues con don Carlito, sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo de que las multas deberían de incrementar. Nosotros como salvadoreños, mientras no nos toquen el bolsillo, pues no atendemos o no acatamos las diferentes indicaciones, ya que durante todo el año, en los diferentes periodos vacacionales, se les pasa dando todas las recomendaciones necesarias. Pero es necesario pues tomar cartas en el asunto. Ya hay muchas personas fallecidas, muchas personas politraumatizadas, muchas personas quienes han quedado con una discapacidad a través de un accidente de tránsito. Y creo que es necesario pues aumentar las multas en nuestro país para que todo aquel conductor ya tiene que pensarlo una o dos o tres veces o muchas veces más para poder sobrepasar en curva, de igual manera pues tirarse una línea amarilla, tirarse un semáforo en rojo. O hay casos donde lastimosamente hemos llegado a un accidente de tránsito y todavía está el conductor con el teléfono. ¿Verdad? O sea, son escenas que impactan y sobre todo pues el dolor que está causando para las familias salvadoreñas. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana estamos conversando con Carlos Fuentes, de Comando de Salvamento, y con don Carlos López Mendoza, vocero de Cruz Roja, salvadoreña. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar en la historia de Noticiero Hechos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Carlos Fuentes, vocero de Comando de Salvamento, y con don Carlos López Mendoza, vocero de Cruz Roja, salvadoreña. Y estamos hablando de todas esas emergencias que se generan en esta época del año. Los organismos de socorro siempre entran en estado de alerta y esta pues no es la excepción porque estamos a las puertas de la celebración del 31 de diciembre, la celebración de la bienvenida del año nuevo. ¿Qué tanto problema está significando el manejar ebrio? Don Carlos Mendoza, ¿qué le dicen las estadísticas? ¿Cuáles son los datos que maneja Cruz Roja sobre este tema? Claro, claro, es preocupante. Vaya, los accidentes han aumentado quizás durante todo el año. Hoy hay una disminución de accidentes, pero de víctimas es mayores. Fíjense que nosotros solamente el 24 de diciembre hasta la fecha hemos atendido en accidentes de tránsito un total de 40 personas lesionadas, nada más. Y en accidentes de tránsito en motocicleta hasta el día de ayer teníamos 7 personas que se han atendido. ¿Qué significa esto? Este es un dato que tenemos nosotros como institución Cruz Roja, pero la que tienen los comandos, la que tienen la Cruz Verde y el Ministerio de Salud tiene que ser mayor. Es la cifra que va a dar Protección Civil. Sin embargo, para nosotros es preocupante, pues, sobre todo, a nadie nos va a gustar estar atendiendo todos los días solo accidentes y viendo las consecuencias, como quieran, sobre todo cuando van niños. Porque hay una serie de recomendaciones que nosotros hacemos. Revisar su vehículo, no recargarlo, todas esas cosas, pero en realidad a veces no hay eco. Y que sean más fuertes las leyes. Carlos Fuentes, ¿qué dicen los datos que maneja Comandos de Salvamento respecto a los accidentes de tránsito? ¿Qué tantos son generados por personas que van conduciendo ebrias? Bueno, nosotros como Comandos de Salvamento, pues, solo lo que es en el periodo del 23 de diciembre hasta la fecha, pues, llevamos un total de 37 personas lesionadas en vehículos y un total de 13 personas lesionadas por conductores de motociclistas. Y la gran parte de este tipo de personas lesionadas, pues, son por distracción al volante, por el mismo exceso de velocidad y el irrespeto a las mismas señales de tránsito. En el caso de los motociclistas, quienes lo impacta un vehículo porque van en calidad de zigzag, ¿verdad? Y un medio golpecito, pues, ya estas personas se caen, ¿verdad? O personas quienes, lastimosamente, se suben a las aceras con sus motocicletas y tienden a caerse. Esa fíjate que es una pregunta recurrente. ¿Qué tan irresponsables son los conductores de motocicletas? Porque nosotros ya hemos hablado con la gente de tránsito, dice, mire, mucha de esta gente, uno, andan sin licencia, muchos se atreven a manejar sin casco, otros hacen todo lo que no deberían de hacer, considerando que ese es un vehículo más que esté en la carretera. Pero, ¿qué tanto problema generan los motociclistas? Porque muchos, si hablamos con los motociclistas, seguramente dicen, mire, es que los conductores de vehículos no nos respetan. Pero, ¿qué tan, a veces, imprudentes pueden llegar a ser los conductores de motocicletas, don Carlos? Pues, para mí, lo que menciona Carlos tiene una gran razón, porque se ve frecuentemente. Precisamente, ayer, después de la reunión que tuvimos, ¿qué pasó? Yo iba allí, en la propia quinta avenida, ahí se hizo un pequeño congestionamiento. Tres motociclistas se subieron a la acera, yo me asusté cuando pasaron a la parmilla, porque había congestionamiento en la villa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Solo apartarnos. Yo, en una oportunidad, tuve la ocasión de hablar, tal vez hablé algo que yo así lo creía. Porque muchas veces, en esos días, se le dio una serie de accidentes de motociclistas, de comida rápida. Entonces, yo lo dije, lo dije de que los muchachos, pues, por su precisión, que no se lo descuenten, porque parece que había unas ofertas de si llegaba... Llegaba tarde, era gratis. Era gratis, entonces, yo lo mencioné, pero yo no tenía el conocimiento, si era cierto o no, de que se lo descontaban a los muchachos. Entonces, lo hablé, pero me habló alguien de comida rápida en la tarde y me estaba diciendo, no, nosotros no hacemos eso, puede consultarlo y todo. Pues, entonces, enhorabuena. Pero el problema es que son la cantidad de motociclistas, porque son alrededor de 200 mil motocicletas las que están circulando, y la gente de tránsito ha dicho en diversas ocasiones, miren, mucha de esta gente anda sin licencia, sin licencia que les autorice a conducir una motocicleta. Y de pronto, me imagino que ustedes se encuentran con estas escenas trágicas, donde muchos motociclistas son arrollados o terminan en condiciones críticas, debido a situaciones que tienen que ver, a veces por el comportamiento de ellos, o a veces por el comportamiento del resto de automovilistas. ¿Qué les dicen a ustedes los datos, Carlos Fuentes? Bueno, realmente, para las instituciones de primera respuesta, y de igual manera, pues, para el Ministerio de Salud, es bastante alarmante la situación de los accidentes referente al caso de los motociclistas, ya que todos los días, a nivel nacional, hay accidentes de tránsito de los motociclistas. Entonces, las autoridades tendrían que poner ya cartas en el asunto, ya que es una enorme cantidad de personas lesionadas. Solamente en el área metropolitana de San Salvador, se anda atendiendo un promedio de 10 accidentes de motociclistas con personas lesionadas. Estamos a las puertas de la celebración del 31 de diciembre, y en diversas ocasiones, ustedes como organismos de socorro, han hablado de una situación que también me parece a mí que es grave. Mucha gente acostumbra celebrar, si se le puede llamar así, el fin de año, haciendo disparos al aire. ¿Qué tanto ha disminuido esto en cuanto a las situaciones que se generan por balas perdidas? Exactamente, y si ha disminuido bastante, porque cuando salió la ley, que se podía denunciar a la persona que se hiciera, ha disminuido. En el caso nuestro, bueno, el año anterior no hubo ninguno, hasta este año parece que agarraron a una persona que estaba disparando al aire, hoy, pero no hubo lesionado. Pero sí ha disminuido, porque hay una ley, y la gente también de los barrios y todo, se les dijo, denúncielo, denúncielo si alguien está haciendo disparos al aire. Y creo que por ahí podríamos ir para concientizar a la gente. Carlos Fuentes. Bueno, nosotros como Comando de Salvamento, ya tenemos ya varios años atrás, donde nuestra institución no reporta a ninguna persona lesionada, o fallecida, a través de un disparo al aire, como en años anteriores, era bien frecuente, pues nos caía la llamada, miren, hay una persona lesionada por arma de fuego, y nosotros llegaron al lugar y le decíamos que cómo había sido, o sea, era una bala perdida. Y pues ya hoy en día, gracias a Dios, eso ha mermado bastante, y sobre todo, pues no estamos reportando ninguna persona lesionada por arma de fuego, por una bala perdida, en la víspera de Navidad, y esperamos que así logremos cerrar también el fin de año. Ya que estamos hablando de situaciones de violencia, ¿han tenido ustedes problemas para ingresar a algún punto del país, por la misma situación de violencia, o por mismo el accionar de estructuras criminales en determinados lugares? Ustedes como organismos de socorro, porque son personas que van directamente a ayudar a quien lo necesite en algún lugar, y a veces ustedes saben que son zonas consideradas de alto riesgo. ¿Cuál es la experiencia que han tenido como Cruz Roja salvadoreña? Bueno, al momento se nos ha minimizado un tanto, pero sí, el año pasado todavía tuvimos problemas en algunas de las colonias, que le pedíamos a la gente que sacaran a la víctima a un lugar que no existiera peligro para nosotros, pero sí se dio. Yo tuve la oportunidad en un sector que traía a una persona del otro lado de la línea del tren, y me detuvieron. Bueno, quizás los muchachos estaban un poco tocados, porque, mira, ¿y para dónde llevas ese vato? Y le digo yo, mira, va herido, le digo, y hay que atenderlo. Y me recordé de algo que nosotros pusimos en práctica durante el conflicto, que ya era lesionado y es una víctima, y nosotros podíamos... Y tuve que hablar hasta darle esa explicación del derecho internacional humanitario, total, pues, que me dejó pasar. Pero fue la única vez que estuve, o más bien que me mandaron a ese lugar. Pero hoy tenemos días de que ya no se hace. Porque así es, porque nosotros vamos a atender tanto a este como a este, y no nos importa su condición, sino que atenderlo como víctima. Carlos Fuentes. Bueno, nosotros como comandos de salvamento, ya un par de años atrás, pues, sí habíamos tenido algún tipo de precance. Afortunadamente y gracias a Dios, pues, ya las cosas se tranquilizaron. Al fin, pues, pudieron entender estos grupos de jóvenes que las instituciones, y en este caso, pues, comandos de salvamento, lo único que nosotros hacemos es salvaguardar la vida de la persona que está en riesgo de llegarla a perder. Sin importar quién se sea, sea blanco, sea moreno, sea de alguna religión, o sea de algún partido político, de alguna pandilla o de algo, pues, para nosotros lo único que nos interesa es salvarle la vida a la persona que está en riesgo de llegarla a perder. Y gracias a Dios, pues, en este 2017, no hemos tenido ningún tipo de percance, a pesar de que nuestra institución, pues, está aclamada, pues, por muchos jóvenes, quienes es el futuro de nuestro país, sobre todo, pues, de nuestra institución. Muy bien, estamos llegando ya al final de este espacio en la entrevista de Hechos AM, pero les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Créanme, para mí es un placer cerrar, cerrar las entrevistas de este 2017 conversando con ustedes, con personas que están en la primera línea, en la atención de las víctimas. Don Carlitos, como siempre, un placer verlo. Les deseo lo mejor en el 2018. Igual a Carlos Fuentes, gracias por estar en Comando de Salvamento, dando atención a todas las personas que lo necesiten. Esperemos que no hayan muchas emergencias. Sí, gracias por la invitación y también sigamos las indicaciones que se están dando, tanto las instituciones de servicio, el Ministerio de Salud y todos los bomberos, todos estamos dando recomendaciones para este fin de año. El otro año lo recibamos con alegría y con mucha, mucha fe. Así es que yo les hago el llamado y algo que siempre digo, que no nos olvidemos a la hora de la cena de Año Nuevo, invitamos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Don Carlitos. Gracias, Carlos Fuentes, por haber venido. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. De igual manera, pues, deseándote un feliz año. De igual manera, pues, a toda la familia de Red Salvadoreña de Medios y, sobre todo, hacerle el llamado a la población salvadoreña que no despidamos a nuestros hijos a la hora de estar quemando el producto pirotécnico, que no seamos parte de las estadísticas. Esperamos que ustedes, como televidentes, solo vean la noticia, no sean parte de la noticia y, sobre todo, pues, quienes van a descansar este 31 de diciembre, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y, mientras tanto, pues, nosotros vamos a estar al pendiente de cualquier tipo de emergencia a la hora de que vayan a sufrir algún tipo de percance. Bueno, con esas recomendaciones nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Vamos hasta la sala de noticieros hechos con M. Rivera y con Roxana Huevo, quien tiene más para nosotros en ese día viernes.